Dime cómo hago, apago que me quieras Yo soy un mandolero, que sueña con tenerla Quiero ser el niño, por el cuento mueres He crecido malo, pero cambio si tú quieres Que dejó la calle, que tanto quería Lo que me ha enseñado tanta pena y alegría Y que cuando se enamoró un bandolero, niña mía No le estás dispuesto a darlo todo todavía Yo cambio mi pistola, borra con la ruta No me importa el dinero, que una vida no pulsa Y hasta no se enamora, no se falta ya me hacía Quédate la pobreza y morirte a tu lado Quédate la pobreza y morirte a tu lado ¿Qué te hace la pobreza y morirte a tu lado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.